Bueno, bienvenidos a Con España Cuesta. Antes de empezar, no para ustedes, que ya nos están viendo, obviamente, sino para que se lo vayan diciendo a toda la gente que se puede enganchar e ir incrementando todavía más el número de personas que nos ven. ¿Dónde se nos puede ver? Bueno, en las frecuencias, en Madrid, si están en la Comunidad de Madrid, frecuencias 45 y 57 de TDT, es decir, de la televisión normal, lo encienden y ahí está, ¿vale? En dos frecuencias, en la 45 y en la 57. En Zaragoza, en la 8 de Zaragoza, en el canal que tenemos de acuerdo con ellos, así que bienvenidos a toda la gente de Zaragoza, que llevamos ya a más unos cuantos programas ya con ellos. ¿Dónde se nos puede ver online, a través del ordenador, a través de Internet? Ponen ustedes tv.eldistrito.es, ahí estamos. Eneldistrito.es, sin más, ahí también estamos. En redes sociales, ¿dónde nos pueden seguir? En Twitter, Spana Acuesta, sin la ñ, ya saben, estas historias que tiene Twitter. Spana Acuesta. En Facebook, nos pueden ver también en Distrito TV. En YouTube, El Distrito TV, también nos pueden ver ahí. Y a más, nos pueden seguir, atención, porque esto sí que es novedad, a partir de esta noche nos pueden ver a través de Smart TV, con directamente entrada en la app que aparece ya en YouTube. Luego les vamos a poner ahí unas imágenes para que vean cómo se hace, es una cosa muy sencillita, lo tienen ustedes ya instalado en su Smart TV, en su televisión, un Smart TV es un televisor normal y corriente, que lo hayan comprado ustedes hace un máximo de 7, 8 años. Bueno, pues un máximo de 7, 8 años empezó a ver estos Smart TV. Así que si su televisor es nuevo, nos pueden ver directamente clicando en una aplicación de YouTube dentro de estos televisores. Así que, más fácil, imposible. Y además, si nos quieren ir mandando, ya saben, mensajes en WhatsApp, 669-728673. Y ahí nos mandan todo lo que ustedes quieran, con educación, con educación, pero nos mandan todo lo que ustedes quieran, que seguro que es bienvenido. Bueno, y déjenme, antes de empezar, con las que nos está montando, nos sigue montando el doctor Sánchez, porque aquí seguimos contando los minutos. Estos han filtrado por todas partes que van a reconocer a Guaidó. El propio Borrell dijo ya, no, si estamos ya trabajando en un grupo de trabajo. Pero la cuestión es que, a fecha de ahora, siguen sin reconocerlo. Y dice, pero háganlo ya, si ya lo han filtrado, háganlo ya. ¿Para qué hacen esto? Luego les voy a dar mi particular versión de por qué no lo hacen o cuál es el problema, porque lo van a acabar haciendo y estoy convencido. Pero, ¿cuál es el problema para que no lo hayan hecho antes? ¿Cuál es el problema que tienen con los partidos que se han visto financiados con esta dictadura venezolana? Pero antes de eso, déjenme que les demos un consejo, que hablemos si ustedes tienen problemas económicos, si están en una situación en la que no llegan a fin de mes, si necesitan algo de oxígeno financiero, algo de dinero. Bueno, pues, atención, porque en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, le pueden solventar las dificultades, y de hecho las han estado solventando ya, las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez de una forma muy rápida. Llamen al teléfono gratuito 900 494 431 y consiguen hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos, sin sorpresas. Les repito el teléfono, llamando, pueden llamar ahora mismo al 900 494 431 o entrando en la página web www.prestamosalcalá.es y consiguen 600 euros en 10 minutos. Bueno, mi visión, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el presidente de España, Sánchez, está haciendo el ridículo internacional sin reconocer todavía, después de haber filtrado por todas partes, que lo quiere reconocer, que simplemente era el ultimátum de ocho días? Gracias. ¿Se acuerdan ustedes la entrevista que tuvimos en este programa la semana pasada con una persona que tiene muchísima información de lo que ha hecho la narcodictadura chavista en estos momentos en manos de Nicolás Maduro, previamente en manos de Hugo Chávez? Dio una serie de detalles. Bueno, entre esos detalles estaba el hecho de que, a partir del año 1994, se constituyó una cuestión llamada el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo lo constituyeron entre tres personas. Entre Castro, entre Hugo Chávez y entre Lula da Silva. Sí, ese mito de la progresía, sí, ese mito de la izquierda, Lula da Silva, estaba en esta historia. ¿Qué han estado haciendo? Utilizar el saqueo, el espolio del petróleo venezolano, del pueblo venezolano, para pagar una red de financiación de partidos de extrema izquierda. Una red de financiación que no solamente iba a la gente, es decir, a determinadas personas. Aquí se ha dicho mucho lo de la cúpula de Podemos. Dicen, no, pero no era Podemos. Eran los jefes de Podemos, o qué casualidad, todos los jefes de Podemos. Oye, se parece mucho, ¿verdad? Parece un sinónimo de Podemos. Pero lo hicieron a través de las personas para no entrar en ilegalidad dentro de los tipos. A partir de 2015 en España está tipificado como delito de financiación ilegal, pero sí se hace a través de las personas y previo a la constitución del partido, y han llenado ya las bodegas, a ver quién les pilla. Bueno, estrategias que tiene cada uno. Pero, ¿y si eso no se ha cortado? Pues lo que decía el presidente del Tribunal Supremo venezolano, que está en estos momentos en el exilio, en Estados Unidos, es que eso no se ha cortado. Es que eso sigue vivo. Y traslado yo la pregunta. ¿Con quién está gobernando en estos momentos Pedro Sánchez? Con Podemos, ¿verdad? Vale. Y si resulta que Podemos, digo, una cuestión, resulta que está dentro de esa red del foro de Sao Paulo, y resulta que, como dijo el presidente del Tribunal Supremo, esa red sigue viva. Y si resulta que en estos momentos sigue recorriendo ese dinero del espolio de los venezolanos, sigue recorriendo determinados países. Y si, como dijo también el presidente del Tribunal Supremo venezolano, en España está entrando a través de los famosos bolichicos, de los famosos boliburgueses, y están trayendo dinero a España. ¿Y si resulta que hay un condicionante porque Pedro Sánchez, si toca X cuestión, o si reconoce a X presidente, hay un partido que se enfada mucho y es su principal apoyo? A lo mejor esto explica algunas de las cuestiones, ¿verdad? A lo mejor resulta que Pedro Sánchez tiene en estos momentos miedo de quedarse sin X apoyos, y por eso está haciendo él ridículo internacional. Ridículo, por cierto, a ojos nuestros. Ridículo a efectos nuestros, que vivimos de maravilla en España. Pero claro, a ojos de los venezolanos a lo mejor no es ridículo. A lo mejor es una vergüenza con unos tintes directamente lamentables y con unos tintes que le convierten en una persona absolutamente inmoral. A lo mejor, ¿verdad? Porque cuando te estás riendo y carcajeando y no reconociendo a una persona que es el presidente legítimo frente a un dictador, a lo mejor lo que estás siendo es una persona inmoral. Bueno, este es el panorama, este es el plantel que tenemos. Veremos si, como están diciendo, va a ser reconocido de un momento a otro guaidó por el gobierno de España. No es que lleguen tarde. Llegan horrorosamente tarde. Luis del Pino, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás?